Hola, mi nombre es Damarin Silva Morón del Colegio Ferroviaria Secundaria del Quinto A. Hoy les hablaré de la bella ciudad de Tarija, capital de la sonrisa conocida como Nachura Tarija. El departamento se encuentra al sur de Bolivia, limita al norte con Cochabamba, al sur con República de Argentina, al este con República de Paraguay y al oeste con Chuquisaca y Potosí. Cuenta con seis provincias, cercado a Niceto Arce, Gran Chaco, José Avilés, Méndez y a Conor. Las cumbres más importantes que constituyen la cordillera de Lipe son Mochara, Sama, Daxara, Caiza, su clima estemplado, sus banderas de color rojo y blanco. Tarija es uno de los centros productores de gas y petróleo de Bolivia. La zona petrolífera corresponde a las provincias del Gran Chaco y Arca con las provincias de Sanandita y Bermejo. El municipio de Bermejo dispone 86.982 hectáreas de caña de azúcar, José Unigenio Azucarero. El municipio de Villamontes forma parte de la provincia del Gran Chaco, reserva natural de fauna y flora, y se encuentra el río Vilcomayo, famoso por su exuberante pesca. En Villamontes se encuentra el Museo de la Guerra del Chaco. Tarija, tierra de la uva y el vino. Se concentra la música, danzas, canto, poesía, contagiando la alegría de copas. Su hermosa cueca y la chacarera, festival ganadera. Su extensa gastronomía como el chancho a la cruz, en tomatitas, se deleita como los cangrejitos, y la casa del abuelo donde existe diversidad de vino. Felicidades Tarija, puerto aniversario. Felicidades Tarija, puerto aniversario. Gracias.